Amigos queridos, estamos acá con la grata presencia de delegados de la Cruz Roja, Mario Fordeñana y el señor Jorge Palacios. ¿De qué vamos a conversar? Un tema muy importante que a fin del año sucede. ¿Qué es lo que nos sucede? El uso indebido de camaretas y la fabricación. Bienvenido Mario, un gusto tenerlos para grabar. Vamos con el tema directo. ¿Cuál es su misión? ¿Qué están tratando? ¿Qué efectos negativos tiene el uso de camaretas? La Cruz Roja Ecuatoriana a nivel de su negocio ha emprendido una campaña No compres camaretas. Uniéndonos a los organismos gubernamentales y no gubernamentales con el apoyo de Banco de Chincha, de Multicir, Quinto, Cuenca, para poder llegar a la ciudadanía y poder dar ese mensaje de no comprar camaretas. ¿Quiénes son los que tenemos el acceso o la riqueza económica para adquirirlas? Los padres, ¿no? Los que trabajamos. Nosotros inconscientemente tal vez le damos algún dinero a los hijos, pequeños y adolescentes para que las adquieran, sin darnos cuenta que el efecto de al menos que los mismos podrían causar a los niños. Así es. Bueno, tenemos y queremos conocer más bien la diferencia entre camaretas, explosivos, Jorge o juegos pirotécnicos. ¿Qué es lo que realmente ese año, qué es lo que realmente puedo adquirir? Normalmente, cuando hablamos de material industrializado, es un material que está garantizado, es un material de luces. Tiene cierto peligro en mínimo, pero en relación al material explosivo de forma artesanal, donde la propia elaboración se cometen errores. Por eso es que se ven en estos fines de años casi siempre los condatos de incendios o los incendios declarados y muchas personas con sus miembros blandos aputados por la causa del mismo impacto de la explosión. Vemos que a veces la pólvora negra mal manejada se enciende con una chispa, porque casi siempre como son productos clandestinos, se lo hace sin ningún control de seguridad. Donde lo producen es una bomba que puede volar toda la manzana, porque puede haber una explosión en cadena con los cilindros de gas. Ahora, cuéntenos de un caso de un colegio donde el inspector le decía a la alumna que tenía la camareta en la mano prendida. ¿Qué le decía? Normalmente, el alumno, que son los adolescentes por lo general los que manejan este tipo de producto personal, camaretas. El alumno trata de lanzar una camareta para hacer fiesta en su colegio y los inspectores le dicen, no lances. Y el alumno se queda en dos dilemas, entre escuchar al profesor y ver la camareta que está prendida. En la mano. En la mano. Con segundos de decisión. Sí, y termina es o amputándole los dedos o lanzando la camareta. Si la lanzó, va rectorado. Y si no, queda amputado. Un acto realmente falto de inteligencia de hacer eso, porque se atendió el muchacho de la camareta. Lanza la camareta y ven a la inspección, ¿verdad? Incluso nos decía que pierden otros doblanos. ¿Qué otros doblanos pierden los jóvenes que por lo regular son los que están expuestos? Todo lo que es parte blanda, han perdido manos, han perdido parte de su cara, han perdido ojos. Adicionalmente, la propia detonación, muchos quedan con el tímpano reventado. O el mismo impacto de todo lo que es el juego hipotécnico mal manejado. O estos explosivos mal manejados, sin ningún control. ¿Qué es Mario? Bueno, son consecuencias fatales que hemos visto en más de un noticiero y en más de una navidad de fin de año. Recomendaciones para padres, familias, como ustedes dirían, dinero, son los que tienen poder adquisitivo para tener estas camaretes. Ok, me permito fortalecer lo que es el juego fuerte. En todo caso, es conocimiento público que el diablillo, ¿qué puede causar? Envenenamiento. Envenenamiento, porque tienen nitratos, cloruros, cloratos, inclusive la pólvora negra. Y en diciembre, muchos chicos pueden ser todos los diablitos, porque son los flores blancos. Entonces, supamos, ¿no? Esto no puede causar camaduras envenenamiento. Usted va a un simple circulador. Y luego, ¿qué te puede causar? Quemaduras en primer grado. Necesitan ser atendidas. Subimos, vamos a las camaretas. Las camaretas ya tienen un gramo de pólvora negra. ¿Qué te pueden causar? Desvenenamiento en alguna parte de tu cuerpo, ¿no? Y daños, tanto visuales como el aparato auditivo. Son explosiones, son detonaciones que ya te comenzamos a hacer. Y subamos de escala, los tumbacas. 10 gramos de pólvora negra. Entonces, básicamente te puede causar fácilmente una amputación a algún miembro. Y daños, como lo dijimos al sistema auditivo y visual. Imagínense un niño, un niño de 3, 5 años. ¿Qué tenemos que hacer rápidamente? Porque por todo tiempo... Realmente los padres preocupan realmente de no adquirir estos elementos. No vayan en nuestra casa. No utilizarlos. Si los va a utilizar, que sea un adulto. No prenderlos en su mano. Y si usted utiliza estas bengales que necesitan algún tipo de trípode, colocarlas en un lugar liso, ¿no? Que no se vaya a desviar ni mover en el momento que usted la encienda. Cuando salga disparada, no venga hacia nosotros que nos afecte. Y la sugerencia es que... Y no irse a elementos como camarejas que son vacantes. Muy buenas las sugerencias que nos acaban de dar en los personales. Yo soy de Guayaquil, como ustedes saben. Algún momento, cuando vine la primera vez a Guayaquil, yo me asusté. Pensé que estaban en guerra. ¿Qué bestia? ¿Cómo queman el 31 las camaretas? Parece una ciudad que está en guerra. Es la tradición de la ciudad, ¿no? En todo caso, son tradiciones que hay que mantenerlas, pero con los cuidados que nos acaban de indicar los personeros de la Cruz Roja. Muchas gracias por venir acá al canal y siempre en la casa de ustedes. Gracias. Saludar la campaña, sin duda. También algo que se le está pasando es denunciar. Sin duda, denunciar si estamos viendo que están haciendo este tipo de actividad ilícita de una forma irregular cerca de tu hogar o tu domicilio o lugar de trabajo. Así es, porque corre peligro que se explote y explote toda la manzana, incluso puede ser. Bueno, amigos televidentes, ya saben seguir estas sugerencias por su bien. Y nos vamos a un corte y no se vaya que regresamos enseguida con temas súper interesantes.